¡Hola, hola! De nuevo, mis queridísimos amigos y amigas. Aquí empezamos con la lectura de Diez Negritos, de Agatha Christie. Yo soy Ezequiel, para quien no me conozca. Y bueno, es un libro que le tengo mucha ilusión de leer, y es que me he leído como 21 libros de ella, y aún no me he leído ninguno de sus grandes éxitos, ninguna de sus grandes novelas, como es este. Así que estoy bastante ilusionado, la verdad, las cosas como son. Pero antes de empezar con la lectura también, un consejito. Cuando vaya terminando el vídeo, un consejito para que llevéis bien el orden de las lecturas y no tengáis ningún problema con ello. Cuando vaya terminando el vídeo, abajo a la izquierda, por alguno de los dos, abajo a la izquierda os saldrá una ventanita en la que si le pincháis ahí, os llevará al siguiente capítulo, al siguiente vídeo, siempre y cuando esté ya subida la lectura, obviamente. Porque si vais al día, os saldrán cuatro ventanitas, que bueno, serán relatos cortos que os pondré por si os apetece seguir alguna lectura más. Y yo creo que nada más, con eso ya es más que suficiente. Por cierto, las otras lecturas las encontraréis dentro de la página de inicio del canal, en la pestaña de listas. Hay más, aparte de Agatha Christie. Y nada, espero que disfrutéis de las lecturas como espero disfrutar yo, segurísimo. Ganadme tu me gusta y suscripción, que me ayudan un montón, y ya sabéis que es gratis. Así también lo comparto YouTube con más gente, con más fans de Agatha. Y nada más. Por cierto, sí, otra cosita. Durante la lectura os pondré una imagen con lo que son los personajes del libro para que siempre sepamos en cada momento quién es quién. Y ahora sí, vamos a por 10 negritos. 10 negritos se fueron a cenar. Uno de ellos se asfixió y le quedaron 9. 9 negritos trasnocharon mucho. Uno de ellos no se pudo despertar y quedaron 8. 8 negritos viajaron por el Devon. Uno de ellos se escapó y quedaron 7. 7 negritos cortaron la leña con un hacha. Uno de ellos se cortó en 2 y quedaron 6. 6 negritos jugaron con una avispa. A uno de ellos le picó y quedaron 5. 5 negritos estudiaron Derecho. Uno de ellos se doctoró y quedaron 4. 4 negritos fueron a nadar. Uno de ellos se ahogó y quedaron 3. 3 negritos se pasearon por el zoológico. Uno solo les atacó y quedaron 2. 2 negritos se sentaron a tomar el sol. Uno de ellos se quemó y quedó nada más que uno. Un negrito se encontraba solo. Y se ahorcó y no quedó ninguno. Capítulo 1 Confortablemente instalado en la esquina de un departamento de primera clase, el juez Wargrave, jubilado hacía poco, echaba bocanadas de humo de su cigarro, recorriendo además con mirada sagaz las noticias políticas del Times. De pronto puso el diario sobre el asiento y echó un vistazo por la ventanilla. En este momento el tren pasaba por el condado de Somerset. El juez consultó su reloj. Todavía le quedaban 2 horas de viaje. Entonces recordó los artículos publicados en la prensa sobre el asunto de la Isla del Negro. Desde luego se había hablado de un millonario americano, loco por las cosas del mar, que había ocupado esta pequeña isla y había construido en la misma una lujosa residencia moderna. Desgraciadamente, la tercera esposa de este rico yanqui no tenía gustos marinos y por ello la isla, con su espléndida mansión, fueron puestas en venta. Una formidable publicidad se hizo patente en los periódicos y un buen día se supo que la isla la había adquirido un tal Mr. Owen. Las habladurías más fantásticas no tardaron en circular por la prensa londinense. La Isla del Negro, se decía, había sido adquirida realmente por Miss Gabrielle Tour, La famosa estrella de Hollywood deseaba descansar algunos meses, lejos de los reporteros indiscretos. La abeja laboriosa insinuaba delicadamente que aquella era una morada digna de una reina. Mary Wither deslizó que la isla había sido comprada por una pareja deseosa de pasar allí su luna de miel. Hasta se rumoreaba el nombre del joven Lord, alcanzado por las flechas de Cupido. John As afirmaba que la Isla del Negro había caído en manos del almilantazgo británico que quería dedicarla a muy secretas experiencias. En breve, la Isla del Negro fue, en aquella temporada, un maná para los periodistas faltos de información. El juez sacó de su bolsillo una carta cuya escritura era, por así decirlo, ilegible. Pero, aún desperdigadas las palabras, se destacaban unas más que otras con cierta claridad. mi querido Lawrence, después de tantos años de haberme dejado sin noticias, venida a la Isla del Negro, un sitio verdaderamente encantador, tantas cosas tenemos para contarnos, del tiempo pasado, en comunión con la naturaleza, tostarse al sol, a las doce cuarenta salida de Paddington, a... y la carta terminaba así, siempre vuestra, Constance Culmington, adornando su firma con una gran rúbrica. El juez Bargrave intentó recordar la fecha exacta de su último encuentro con Lady Constance Culmington. Debía de remontarse a siete u ocho años atrás. La joven se volvió a Italia para tostarse al sol, comulgar con la naturaleza y las contadini. Más tarde se dijo que había proseguido su viaje hasta Siria, donde quizá se prometió tostarse bajo un sol más ardiente todavía y comunicarse con la naturaleza y los beduinos. Constance Culmington, pensaba el magistrado, era una mujer capaz de comprarse una isla y rodearse de misterio. Aprobando con una inclinación de cabeza la lógica de su argumentación, el juez Wargrave se dejó mecer por el movimiento del tren y se adormeció. Vera Claythorne, sentada en un vagón de tercera clase en compañía de otros viajeros, cerraba los ojos, recostada hacia atrás su cabeza. ¡Qué calor más sofocante hacía dentro de aquel tren! ¡Qué bien se estaría a orillas del mar! Esta situación constituía para la joven una verdadera suerte. ¡Conmuévete! Cuando solicitáis un empleo para los meses de vacaciones, se os encarga la vigilancia de una chiquillería. Las plazas de secretaria. En esta época, se presentan muy de tarde en tarde. La oficina de colocaciones no le dio sino una ligera esperanza. Al fin, la esperada carta había llegado. La Agencia para Colocaciones Profesionales me propone su nombre y me la recomienda calurosamente. Creo entender que la directora la conoce personalmente. Estoy dispuesta a concederle los honorarios propuestos por usted y cuento con que podrá entrar en funciones el día 8 de agosto. Tome el tren de las 12.40 en Paddington y se la irá a recibir a la estación de Oakbridge. Adjunto un billete de 5 libras para sus gastos de viaje. Sinceramente suya, una Nancy Owen. En la cabecera de esta carta consignábase la dirección Isla del Negro Stickelhaven, Devon La Isla del Negro y tanto como se habían ocupado de ella los periódicos. Toda suerte de insinuaciones y de rumores extraños circulaban motivados por este pedazo de tierra rodeada de agua. Sin duda no habría nada de verdad en ellos. De todas maneras, la casa, construida bajo los cuidados de un millonario americano sería, al parecer, el último grito del lujo y del confort. Miss Vera Claythor, fatigada por su último trimestre de clases, pensaba, La situación del profesor de cultura física en una escuela de tercer orden no es muy brillante. Si por lo menos pudiese hallar un empleo en un establecimiento mejor. Luego, con el corazón oprimido, pensó, Yo debo aún considerarme dichosa. La gente, por lo regular, no quiere tener en sus casas a una persona que ha sido procesada, aunque luego quedase absuelta. Hasta el fiscal la había cumplimentado por su presencia de ánimo y su serenidad. En suma, el juicio le fue favorable del todo. La señora Hamilton le había testimoniado su gran bondad. Solamente Hugo. Pero ella no quería pensar en Hugo. De súbito, a pesar del calor sofocante del departamento, se estremeció y deseó encontrarse a orillas del mar. Un cuadro se dibujaba con toda claridad en su espíritu. Veía la cabeza de Cyril subir y bajar de la superficie del agua y dirigirse hacia las rocas. La cabeza subía y bajaba. Aparecía y se sumergía. Y ella misma, Vera, nadadora experta, se reprochaba por ello, al hendir fácilmente las olas, aunque persuadida de que llegaría, demasiado tarde. El mar, sus aguas profundas, calientes y azuladas, las mañanas pasadas tendidas sobre la arena. Hugo, Hugo, que le había vendido su amor. Era preciso no pensar más en Hugo. Abriendo los ojos, miró desabridamente al viajero sentado frente a ella. Un hombrón de cara bronceada, ojos claros y boca arrogante, casi cruel. Yo apostaría a que este hombre ha recorrido el mundo y visto cosas sumamente interesantes. Philip Lombard, juzgando con una sola ojeada a la joven que se sentaba frente a él, pensó, encantadora, quizá con demasiado aspecto de institutriz. Una mujer con la cabeza erguida, se dijo, es una mujer capaz de defenderse, en amor como en la guerra. ¿Procuraría conducirse bien? ¿Puso el ceño a dusto? No. Inútil pensar en cuchufletas. Los negocios ante todo. Le era preciso concentrar todas sus energías en su trabajo. ¿De qué se preocupaba, en resumen? Aquel pequeño judío se había mostrado excesivamente misterioso. Hay que tomarlo o dejarlo, capitán Lombard. Cien guineas, ¿eh? Le había dicho entonces con gesto indiferente. Como si cien guineas no significasen nada para él. Cien guineas, ahora que no contaba con recursos. Adivinó, sin embargo, que el pequeño judío no era cándido. El fastidio con los judíos es precisamente nuestra impotencia para engañarles en materia de dinero. Parecen leer nuestros pensamientos. Le había pedido bien claramente. ¿No puede usted proporcionarme unos más amplios informes? Mister Isaac Morris había sacudido con energía su pequeña cabeza calva. No, capitán Lombard, las cosas están así. Para mi cliente, usted es una buena persona, acorralada en un callejón sin salida. Estoy autorizado para entregarle la suma de cien guineas y en reciprocidad, usted debe ir a Stickelhaven, en el Devon. La estación más próxima es Oakbridge. Desde ella será usted conducido en automóvil hasta Stickelhaven y luego una canoa de motor le llevará hasta la Isla del Negro. Una vez allí, usted se pondrá a la disposición de mi cliente. Lombard había preguntado bruscamente. ¿Por mucho tiempo? ¿Una semana a lo más? Atusándose su corto bigote, el capitán Lombard hizo observar. Está bien entendido que no exigirá de mí ningún trabajo ilegal, ¿no es cierto? Al pronunciar estas palabras, Lombard lanzó una rápida mirada a su interlocutor. Una ligera sonrisa había aflorado en los labios carnosos del pequeño israelita y respondió seriamente. Con toda seguridad, si le pidiera alguna cosa ilegal, queda en completa libertad para retirarse. ¡Vaya al cuerno este jodío meloso! Había sonreído. A buen seguro sabía que en el pasado del capitán Lombard no todos los actos habían revestido caracteres de legalidad. Los labios de Lombard se entravieron como en una mueca. En una o en dos ocasiones le faltó poco para dejarse ahorcar, pero siempre se había librado. ¿A qué, pues? Atormentarse por anticipado. Contaba con darse buena vida en la Isla del Negro. En un departamento de no fumadores, Miss Evely Brent permanecía sentada, erguido el busto, según su costumbre. Aunque tenía sesenta y cinco años, reprobaba todo abandono. Su padre, coronel de la antigua escuela, siempre había se mostrado acicalado y meticuloso en su atuendo. La generación actual alardeaba de un vergonzoso despechugamiento tanto en las actitudes como en las demás cosas. Rodeada de una oreola de honestidad y de rígidos principios, Miss Brent, en aquel vagón de tercera clase, abarrotado de viajeros, triunfaba de la falta de confort y del calor. En estos tiempos las gentes ven obstáculos por todas partes. Se prefiere una inyección antes de dejarse arrancar una muela. Se toma un soporífero si el sueño no llega. Se arrellanan en las butacas entre los cojines. Y las muchachas medio desnudas se exhiben en las playas durante el verano. Miss Brent, con los labios fruncidos, hubiera querido dar una lección a ciertas gentes. Ella recordaba sus vacaciones del año anterior. Este año sería diferente. La Isla del Negro. En su imaginación releía una vez más la carta tan frecuentemente recorrida y que ya se sabía de memoria. Querida Miss Brent, quiero creer que se acordará de mí. Hace algunos años pasamos juntas el mes de agosto en una pensión familiar en Belhaven. ¿Y nos descubrimos tantos gustos comunes? En este momento tengo en marcha establecer una pensión parecida en una isla a lo largo de la costa del Devon. Siempre he pensado que para alcanzar el éxito en esta clase de empresas era preciso una prima sencilla, pero excelente, y la presencia de una persona amable de la vieja escuela. Yo estaría encantada si quisiera hacer sus preparativos para venir a pasar estas vacaciones de verano en la Isla del Negro, sin retribución alguna tan solo a título de invitada. ¿A principios de agosto le convendría? ¿Y si fijásemos el día 8? Con mis mejores recuerdos, sinceramente suya, U-N-O. ¿Qué nombre sería éste? La firma aparecía casi ilegible. Emily Brent tenía poca paciencia y se hizo esta observación. ¿Tanta gente firma tan mal con su nombre que no hay medio de descifrarlo? Y esto pensando, pasó revista a los huéspedes de Belhaven, donde hacía más de dos años ella había pasado el verano. ¿Había una gentil mujer? De edad madura. Señora, señora, veamos, ¿cómo se llamaba? Era hija de un canónigo y después aquella Miss Olton... Ormen... No, decididamente se llamaba Oliver. Sí, sí, estaba bien segura. Miss Oliver. La Isla del Negro. Se había hablado mucho en los periódicos. A propósito de una actriz de cinema. O quizás mejor de un millonario americano. Total, una isla no cuesta un ojo de la cara y tampoco es del gusto de todos. La idea de habitar una isla parece muy romántica, pero una vez instalados en ella no se tarda en comprobar los disgustos y uno se siente dichoso al poder desembarazarse. A manera de conclusión, Emily Brent pensó, sea como fuera, este año mis vacaciones no me costarán nada. Sus rentas se reducían más y más cada día. Una buena parte de sus dividendos persistían impagados. Por eso apareció su buena suerte. Si su memoria le permitiera recordar solamente un poco mejor a la señora o señorita, no podía precisarlo. ¿Oliver? El general MacArthur se asomó a la ventanilla de su departamento. El convoy llegaba a Exeter, donde el bravo general debía cambiar de tren. Esos trenes de líneas secundarias avanzaban con lentitud más propia de caracoles. ¿Y pensar que, abuelo de pájaro, la isla del Negro estaba tan cerca? No sabía de fijo quién era el llamado Owen, según parecía. Un amigo de Spoof, Ligard y de Johnny Dyer. Uno o dos de sus viejos camaradas serán de los nuestros. Se sentirán encantados de charlar con usted de los tiempos pasados. A fe que no deseaba cosa mejor que evocar el pasado en alegre compañía. En estos últimos tiempos se había imaginado que sus amigos le ponían en cuarentena. Todo a causa de sus estúpidas chinchorrerías. ¡Dios mío! ¿La píldora era dura de tragar? Aquello se remontaba a más de treinta años. Armitage no había sabido contener su lengua. ¿Qué sabía aquel charlatán? ¿A qué tanto alborotar? Uno se figura un montón de cosas y se imagina que los otros le miran de reojo. Después de todo, le agradaría ver aquella isla del Negro que tanto gasto hizo en las crónicas periodísticas. Seguramente, algo habría de verdad en el ruido que se produjo, según el cual el almirantazgo, la guerra o la aviación se posesionaron de aquella. El joven Elmer Robson, el millonario americano, había construido efectivamente una magnífica morada que hubo de costarle unos miles de libras esterlinas. un lujo difícil de imaginar. ¡Exeter! ¡Una hora de parada! ¡Exeter! ¡Una hora de parada! Impaciente, el general MacArthur hubiera querido continuar. El doctor Armstrong conducía su auto a través de la llanura de Salisbury. Sentíase fatigado. La gloria se paga. Un tiempo hubo en que tranquilamente sentado en un gabinete de consulta de Harley Street, correctamente vestido, rodeado de los más modernos aparatos y los muebles más lujosos. Esperaba. Esperaba a lo largo de las horas el éxito o el fracaso de un esfuerzo. Pero ya había triunfado. La suerte le había sonreído. La suerte, secundada por su saber, vale decirlo. Conocía admirablemente su oficio. Pero esto no era siempre suficiente para triunfar. Era preciso también el factor suerte. Y esa llegó. Un diagnóstico exacto y la gratitud de los clientes. Dos ricas damas de la mejor sociedad crearon su reputación. Debéis ir a consultar al doctor Armstrong, un joven médico, pero sumamente inteligente y hábil. Pam ha sido visitada por toda clase de médicos durante dos años y sólo él vio inmediatamente la causa de su mal. Y así había empezado la bola de nieve. Actualmente, el doctor Armstrong era el médico de moda. No tenían un minuto para él. Todos sus días estaban empleados. Así, en esta deliciosa mañana de agosto se divertía dejando Londres para ir a pasar algunos días en una isla situado a lo largo de la ribera del Devon. No le fue preciso un permiso. La carta que recibió estaba redactada en términos excesivamente vagos, pero nada de vago tenía el cheque que la acompañaba. Unos honorarios fabulosos. Decididamente, esos Owen rodaban sobre oro. El marido, al parecer, se atormentaba a causa de la salud de su esposa y quería saber a qué atenerse respecto a la naturaleza de la enfermedad sin que la señora Owen concibiese ninguna alarma. Ella rehusaba ser visitada por un médico. Sus nervios... Los nervios. El médico levantó las cejas. Las mujeres y sus nervios. Al fin y al cabo, desde el punto de vista comercial, él cometería una tontería si las compadeciese. La mitad de las mujeres que iban a consultarle no sufrían otra enfermedad que el aburrimiento. Pero iba a decírselo. Se puede siempre achacar a cualquier otra cosa. Un estado ligeramente anormal debido a... aquí una larga palabra científica, nada de importancia. Pero es preciso remediarlo. Un tratamiento de los más sencillos. En medicina, lo corriente es la fe la que la salva. Y el doctor Armstrong conocía el mejor sistema. Inspiraba confianza y esperanza. Tras un toque estridente de claxon, un enorme super sports Daimler le pasó a una velocidad de 130 por hora. Le faltó poco al doctor Armstrong para no ser lanzado a la cuneta. Uno de esos jóvenes imbéciles que devoran el camino. El médico no podía sufrirlos. Cretinos, idiotas. Tony Marston, pasando como una tromba por el pueblecito de Mer, pensaba, ¿Es espantoso el número de bañistas que se arrastran por los caminos y os impiden desfilar? Es el colmo que circulen por el centro de la calzada. Así se hace imposible conducir un auto en Inglaterra. Habladme de Francia, donde realmente se puede correr a gran velocidad. ¿Sería preciso detenerse allí para tomar un refresco o proseguiría su camino? Tenía aún mucho tiempo y sólo le faltaba por recorrer un centenar de kilómetros. Pediría una ginebra y una gaseosa. ¡Qué calor más sofocante! Iría a divertirse en aquella isla si persistía el buen tiempo. Pero, ¿quiénes serían esos Owen? Se preguntaba Tony Marston. Probablemente unos infectos nuevos ricos. Con tal que tuvieran una buena bodega, nada es seguro en las casas de los ricos improvisados. Lástima que estos rumores concernientes a la compra de la isla por Gabriel Turl no tuviesen fundamento. Era preferible juntarse a los adoradores de la hermosa artista. Quizá también se encontrarían algunas lindas muchachas entre los invitados de los Owen. Salió del mesón, estiró las piernas, los brazos, bostezó, contempló el cielo azul y subió de nuevo en su Daimler. Varias muchachas le observaban. Su alta estatura, un metro ochenta, sus cabellos rizados, su bronceada faz y sus ojos azules intenso, suscitaban la admiración. Se apoyó sobre la palanca, rugió el motor y el auto trepó de un brinco la estrecha calleja. Las viejas mujeres y los chicos de la escuela se apartaban a su paso como medida de precaución y los pilluelos, subyugados, se desviaban del camino para seguir con los ojos al soberbio auto. Anthony Marston continuaba su marcha triunfal. Mr. Bluff viajaba en el tren ómnibus que venía de Plymouth. En su departamento tan solo se encontraba otra persona. Un señor viejo con trazas de marino y ojos legañosos. Entonces dormía. Mr. Bluff escribía con cuidado en un pequeño cuaderno de notas. Esta vez mi lista está completa. Emily Brent, Vera Claythorn, Dr. Armstrong, Anthony Marston, el viejo juez Bargrave, Philip Lombard y el general MacArthur. CMG, DSO, el criado y su mujer, Mr. y Mrs. Rogers. Cerró su cuaderno de notas y lo guardó en su bolsillo. Echó una mirada hacia el rincón donde dormía su compañero de viaje. ¿Contaba uno de más? Dijo muy bajo. Reflexionó un instante y terminó. El trabajo será de los más fáciles. No hay modo de equivocarse. Confío que mi aspecto no deja nada que desear. Se levantó y se examinó meticulosamente en el espejo del departamento. La imagen reflejaba representaba un aspecto militar. Había cierta expresión en su cara de ojos grises y labios adornados con un corto bigote. Palabra se me tomaría por un comandante observó Mr. Bluff. ¡Ah, no! Olvidaba al general. Aquel viejo desperdicio no tardaría en desenmascararme. ¿África del Sur? Siguió monologando Mr. Bluff. Este. Este es mi rayo. Ninguna de esas personas ha estado en África del Sur y como yo acabo de leer estos prospectos del viaje podré hablar del país con conocimiento de causa. La Isla del Negro. recordaba haber estado allí durante su infancia. Una especie de rocas nauseabundas frecuentadas por las gaviotas a 1500 metros de la costa. Esta isla debía su nombre a su parecido con una cabeza de hombre con los labios negros. Graciosa idea de edificar allí una morada. Es horrible vivir en un islote cuando sopla el temporal. Pero los millonarios son tan caprichosos. El viejo buen hombre del rincón se despertó diciendo En el mar no se puede nunca ver nada. Nunca. A manera de consuelo replicó Mr. Bluff Exacto. No se sabe jamás qué os espera. Sacudido por el hipo el viejo continuó con voz lastimera. ¿Algo se espera? No no amigo hace un tiempo espléndido respondió Mr. Bluff el viejo se enfadó le digo que la tormenta está en el aire la percibo quizá tenga razón le dijo Mr. Bluff pacíficamente el tren se detuvo en una estación y el viejo se levantó penosamente yo bajo aquí sacudió la portezuela para abrirla Mr. Bluff acudió en su ayuda antes de bajar al andén el viejo levantó una mano con gesto solemne y guiñó los ojos velad y orad conjuró verad y orad el día del juicio se aproxima ganando por fin el andén se enderezó levantó los ojos hacia Mr. Bluff y le dijo con acento digno y severo es a usted a quien me dirijo joven el día del juicio está muy cercano arrinconado en la esquina de su departamento Mr. Bluff pensó en lo mismo es cierto él está más cerca que yo del día del juicio pero Mr. Bluff se equivocó bien y aquí con esta última advertencia que le dan a Mr. Bluff no estaba equivocado parece ser todos sabemos que no estaba equivocado verdad pues terminamos con la lectura de hoy ya hemos conocido en un solo capítulo a todos nuestros protagonistas a ver quién cae primero a ver quién cae el último a ver quién mata a quién y nada espero que lo hayáis disfrutado haberme ganado ese vuestro me gusta y suscripción que tanto me ayudan muchísimas gracias por vuestra compañía y nos veremos en el capítulo 2 que ya sabéis que subo un vídeo diario hasta luego que subo un vídeo diario y saí